Este plan de reordenamiento vehicular es muy saludable para nosotros como alteños, como población, ya que descongestionaríamos nuestra ciudad del Alto. Evidentemente en el sur de la ciudad del Alto igual tenemos nosotros lugares de congestionamiento, donde tenemos ferias que están asentados, pero si es por el beneficio de nuestra ciudad del Alto, evidentemente nosotros vamos a estar siempre predispuestos a un diálogo para podernos reordenar, para que también sea en beneficio de nuestra ciudad del Alto. Y evidentemente como corresponde, si es que el lugar amerita ser reubicado a un lugar más cercano, vamos a tener que tratarlo en un ampliado, pero nosotros siempre hemos estado abiertos al reordenamiento. No nos ha comunicado nadie con nosotros, pero evidentemente nosotros anteriormente ya hemos presentado esta propuesta de ser reordenados, porque evidentemente eso también va a beneficiar tanto estéticamente y tanto también socialmente en la ciudad del Alto. La seguridad ciudadana, por esa razón también estamos presentes aquí nosotros como representantes de la Federación de Gremiales del Sur, porque la seguridad es muy importante para todos y la inseguridad también en este tiempo un poco ha sido muy cuestionado. Por tal motivo nosotros hemos venido a escuchar, a sugerir y también la propuesta que nos va a presentarnos el Consejo de Seguridad Ciudadana, por esa razón nosotros también vamos a llevar todo lo que hoy día se determina en nuestras bases. Gracias. Gracias. Gracias.